encargada de la modalidad de fortalecimiento de experiencias existentes y quien nos estuvo compartiendo un poco sobre la implementación de los servicios de Linaipi. Ahora sí, vamos a recibir a la encargada del Departamento Técnico Multidisciplinario, la señora Francina Guerrero, que nos estará conversando un poco sobre el protocolo y los componentes de Linaipi. Recibamosla con un fuerte aplauso. Gracias Lilian, buenos días a todos. Bueno pues, como les comentaron anteriormente, yo les voy a hablar un poquito sobre el modelo de atención integral que desarrollamos en el Linaipi y es que a partir de toda esta cobertura y de este alcance a nivel nacional que les comentaron desde parte de la dirección de gestión de redes de servicios. Pues toda esta política de protección a la primera infancia se desarrolla a través de un modelo que está complementado por seis componentes, valga las redundancias principales. Aquellos son salud y nutrición, educación inicial, protección contra la violencia, participación de la familia y la comunidad y atención a la discapacidad. Mediante este modelo de atención integral que está conformado por los componentes que les acabo de decir.